Es un placer para nosotros, como siempre, contar con la presencia de doña Leticia Elizondo Motivadora. Le agradecemos mucho su presencia, doña Leticia. Sabemos que están con la restricción vehicular y todo, pero llegó, llegó a tiempo. Exactamente. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a cada uno de ustedes en su casa por la oportunidad que me dan entrar y que dedicar un tiempo de su vida a escuchar parte de unas palabras de ánimo, de esperanza a don Franklin, que siempre hable un espacio a estos temas, sabiendo que somos seres humanos integrales y que lo que estamos viviendo hoy actualmente nos afecta de forma integral. Ánimo, esperanza y fe. ¿Qué le parece? Son como tres palabras o tres ejes, diríamos como tres fuentes fundamentales en estos tiempos de adversidad. Cuando hablamos tiempos de adversidad, estamos hablando de tiempos que muchos se definen ahora tiempos de crisis y cómo debemos liderar en tiempos de crisis o cómo debemos liderar nuestra vida en un tiempo de adversidad. Y estaba buscando, incluso cuando hablamos de este tema, y buscaba la definición textual, como está en el diccionario, de qué es una crisis. Y una crisis se dice que es un cambio profundo en la forma de hacer las cosas que trae consecuencias definitivas. O sea, no es un cambio cosmético, como hablábamos, sino es un cambio profundo en la forma que hacemos las cosas, e incluso las cosas que vemos de forma cotidiana. O sea, es un cambio estructural que va a totalmente, ya nos sentimos y que no fue pedido. Yo creo que nadie de esta generación, de muchas generaciones jóvenes y no tan jóvenes, nunca habían vivido algún cambio de esta magnitud, que nos tuviera un aislamiento social, que nos tuviera en nuestras casas, que se suspendiera toda actividad comercial, a excepción de solamente, nunca habíamos vivido parte de estos cambios como tales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cambio? Hay una incertidumbre. ¿De qué es? Esa incertidumbre me lleva a un miedo. Ese miedo me lleva a una ansiedad. Sí, porque no le avisan a ustedes, va a pasar esto. No le avisan. Si es de pronto. Es de pronto. Eso es lo que hace un cambio estructural. Es de un cambio estructural, muchas veces vienen de pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé cómo reaccionar. Entonces, una de las partes fundamentales que tenemos que manejar cuando estamos ante un cambio estructural es, va a revelar, porque mucha gente dice, la persona se forja en los tiempos difíciles. Y yo también digo, sí, eso puede ser una parte. La gente dice los marineros, ¿verdad? Cuando es un mar que no está en calma. Pero también, el tiempo de adversidad va a revelar mi carácter. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De qué estoy hecha? Porque ya yo me forjé tiempo atrás también. Entonces, cuando viene un tiempo de adversidad, este tiempo de adversidad va a revelar ¿Quién soy yo? Entonces, es una pregunta muy importante. ¿Quién soy yo? ¿De qué estoy hecho? Parte de eso tenemos que hacer un inventario de cómo he respondido en el pasado a situaciones similares. Tal vez no de esta magnitud porque no habíamos vivido. Pero yo en ese caso, yo quería dar un mensaje de esperanza. ¿Por qué ese mensaje de esperanza? Número uno, porque esta crisis que estamos viviendo como tal, o la pandemia como tal, hay una buena noticia que tiene fecha de expiración. Una fecha que se cumple. No sabemos ahorita el plazo, pero yo tengo una hermana que vive al otro lado del mundo. O sea, vive en Asia. Y ahí la situación empezó desde diciembre. Entonces, ya hubo una fecha de expiración. Por lo menos ya no hay más personas contagiadas. Ya está contenido el virus. Algunas personas ya han empezado a cambiar la forma ya de trabajar. Y marcó un punto, obviamente, de inflexión, que no todo vuelve a ser igual. Tuvo sus repercusiones en ese momento. Tuvo sus repercusiones y duras en ese momento. O sea, repercusiones que estamos viendo hoy y que vamos a hablarlas, ¿verdad? Pero marcó un antes y un después. Hoy lo estamos viendo aquí, a nivel de nuestro entorno. La educación, hablaba ahorita, en los anunciados vi la educación a nivel virtual. Algunos estaban preparados, otros no estaban preparados. Las noticias, algunas de estas vamos a tener que hacer, si depende del tiempo que se dé, no podríamos hacerlo presencial, sino de forma virtual. Que hay mucha tecnología. ¿Qué ha puesto esto en evidencia? Que tenemos cosas muchas que aprender y otras muchas que desaprender también. Pero entonces, la crisis como tal, hay una palabra de esperanza, es que tiene fecha de expiración. Y eso no solo ahorita, aunque no sabemos la fecha exacta, la historia nos respalda. Hemos vivido tiempos de pandemias en el pasado, se han dado tiempos de guerras en el pasado, se han dado cosas que han cambiado el mundo entero, pero hemos salido adelante juntos. Hemos salido adelante como humanidad. Nunca apostemos en contra de la humanidad, porque juntos vamos a salir adelante. Con esa experiencia que hemos acumulado en la adversidad, vamos a salir adelante. Ahora, ¿qué hay que tener tres factores importantísimos en el tiempo de la adversidad? Número uno, si yo estoy demasiado ansioso y ese miedo me va a generar mucha ansiedad cuando es el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? No sé cómo vamos a vivir. Esa incertidumbre y demasiado futuro me genera ansiedad. Si me voy al pasado, era mejor lo que yo tenía, como estábamos viviendo, porque me está moviendo y sacando de mi zona de confort, me puede llevar a una depresión y a un anclaje. Tenemos que entrar a vivir el día a día, y me encanta porque mi libro favorito, que es la Biblia, dice vivir un día a la vez. Exactamente. Entonces aquí estamos con ese día a la vez. Puede llegar a tener implicaciones a nivel familiar, a nivel social esto. Claro, entonces, número uno, hablamos que hay una fecha de conocida, número dos, nos ha llevado a una sensibilidad, a una sensibilidad en que todos somos iguales. Aquí no hay distinción de raza, de condición económica, de género, aquí no hay condición empresarial, aquí nos está afectando a todos por igual. Entonces, ¿qué nos lleva? A un nivel de sensibilidad con los demás, con la familia, con los empresarios, con los transportistas, con los que trabajan en los hospitales, a nivel familiar. Algunos ya se han tenido que explicar despidos y despidos aquí en la región. Imaginen que ustedes, bueno, imagino, no, ya está viviendo, hay personas que son el líder en su casa, el cabeza de familia, se queda sin trabajo, tiene deudas, vive en casa que alquila. Imagínense la certidumbre, la ansiedad, el dolor, la frustración, la impotencia que está viviendo esta persona. Y yo me imagino también la ansiedad, la frustración y la incertidumbre que vive el patrono porque no quería despedir, o tuvo que despedir, o tuvo que bajar salarios, porque aquí nos estamos uniendo todos en civilidad, en entender al patrono, en entender las regulaciones que nos ponen porque tenemos que respetarlas por el cuidado nuestro y de todos los que están a nuestro alrededor. En mi casa hay un adulto mayor también, entiendo, y están mis padres que son adultos mayores también. Entonces es población que está en mayor riesgo. Entonces me lleva una sensibilidad en todas las áreas, aquí nos muestra a todos que somos todos por igual. Entonces la sensibilidad que yo tengo que tener con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con mi familiar, esto nos ha puesto a todos con el mismo canal, nos ha ayudado a estar en esa sensibilidad y estar totalmente alineados. ¿Cómo puedo ayudar al vecino? ¿Cómo puedo ayudar al amigo? Y sin una manera que no ponga en riesgo su salud, pero que hay una manera en que yo le puedo ayudar. Hoy, por lo cierto, un amigo me contaba que fue a la finca y trajo varios racimos de plátanos y que trajo yuca y que trajo naranja y todo. Entonces pasó a ciertos amigos, los llamó y le dice, te voy a dejar afuera, no salga, pero te dejaron un racimo de plátano. Y llegó y le dejó un racimo de plátano. Hay una historia que cuenta que hay un pueblo, que en ese pueblo llegó como una plaga al cultivo que era su principal manutención, que era el trigo. De ahí se hacía todo. Ese pueblo vivía del trigo, se hacía pan, y el trigo era la base de toda comida que se hacía en el lugar. Llega una plaga y esta plaga, como hubo hace unos años aquí en Caña, llegó esa plaga y esa plaga contaminó totalmente todo el trigo. De manera que se quedaron sin trigo después lo que había, las semillas que estaban acumuladas también y hasta el granito, la cascarilla que se usaba como un tipo de combustible también pereció. Viste una persona que había viajado fuera de ese pueblo y decía, podemos hacer pan de centeno, es otra semilla. Entonces decían, no, no es posible. No es posible porque el trigo, el trigo se hace el pan y es lo que estamos acostumbrados y aquí siempre ha sido la forma de hacer. Se hace, entonces, pudo influenciar en algunos para que se pudiera hacer el pan de centeno y se hizo el pan de centeno. Los que estuvieron, los que cultivaron y le dieron a probar a los demás. Esta situación tenía meses. Cuando ya se da esto, le van a probar el pan y lo prueban y dicen, no sabe igual. Y es cierto, no sabía igual, era diferente, pero eso les permitió por más de un año tener la subsistencia de ese lugar hasta que volvieran a encontrar una variedad resistente a esa plaga. Tuvo que pasar. Tuvo que pasar. No fue fácil. El dolor va a ser inevitable. Pero aquí, entonces, hay una de las herramientas que vamos a utilizar que es la iniciativa y la creatividad. Algunos hemos tenido adversidad en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, esa historia la utilizo para contar que cuando se volvió toda la normalidad, hay gente que ya tenía las dos opciones. Me gusta el pan de centeno, también me gusta el de trigo y es de otra forma. Hoy la educación. Hoy vamos viendo que la educación tiene dos formas de verlo. Juan Dyer decía, cuando cambio la forma en que miro las cosas, las cosas que miro cambian. Entonces, bueno, sí se puede hacer el azúcar. Me acuerdo una creatividad increíble que cuando estuve en una parte de Estados Unidos, ahí hacen azúcar de remolacha y aquí hacemos azúcar de la caña. Entonces, cuando vemos, hay diferentes fuentes que se puede traer un producto. Claro. Eso parte es de la innovación. La innovación es, bueno, ¿en qué estoy ahorita? Y también que puedo crear, que puedo innovar, que puedo hacer de forma diferente. Eso necesita acción. Porque aquí hay una brecha entre lo que uno sabe hacer y lo que uno hace. Hay mucha gente que tiene conocimiento, que hemos recibido mucho conocimiento, pero no hemos aplicado nada. Entonces, ahora es, si estás desempleado, si estás quedando en casa, si eres empresario, si tienes diferentes formas de generar, tenías diferentes formas de generar ingresos, esto me está obligando a ir más adelante a ver qué opciones tengo a nivel también de tecnología, de producción, de forma de hacer las cosas, para unirnos y hacerlos de forma diferente. ¿Afecta esto a la salud mental? Por supuesto que sí. Por supuesto que afecta a la salud mental. ¿Por qué la va a afectar? Porque estamos ante un miedo y una incertidumbre que si le enfocamos nuestro foco de atención ahí, no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, como es algo que no conocemos, ¿qué miedo yo le pongo? El miedo es de lo que me ha pasado atrás, en historias del fracaso anteriores, en historias que he tenido de dolor. Entonces, esos dolores que tengo grabados en mi memoria y esos miedos, los pongo a esta incertidumbre que no sé qué es. A como puede ser mucho, puede ser poco, puede ser. Lo que sí sabemos es que está detenido a nivel mundial, que está atacando todos los sectores, el sector de las finanzas, el sector de los recursos, y hay unos que están siendo fortalecidos en el sentido del transporte, que hay que darle por lo menos un gran agradecimiento a todos los que están en el área de salud, de transporte, combustibles, porque hoy más que nunca se ve lo indispensable que es la alimentación. Por ejemplo, en Estados Unidos todos los Walmart, tengo un hijo, mi hijo vive allá, se desabasteció de lo que es verduras, carnes, queso, bueno, y papel higiénico, que es una fobia que pueden explicar mejor los psicólogos, pero en el caso de eso no había. Entonces, empresas manufactureras que lo que vendían era por Amazon y otras, pero pequeñas, como Wolfram y hay otras a nivel local también, han hecho, es increíble lo que están dando abastecimiento, surtiendo casa a casa lo que son las verduras, lo que es la carne, lo que es el queso, porque en los supermercados principales ya no está. Entonces, abrió una ventana de oportunidad para dar, porque estamos ante un hecho que nadie pidió, que nadie quería, pero tenemos que aceptarlo, ahí está. Ahora, en la salud mental, la feita es, bueno, yo perdí el empleo, sí, yo me quedé hace unos años desempleada, con más de 40 años de edad, que nadie ya quiere contratar a nadie más de 40, ¿qué hago aquí? Hay que hacer una pausa. Sí, que quedes en su casa. Ajá, que quedes en su casa, que no puedes salir, que no puedes ir a buscar opciones. Entonces, ¿qué hago? Aquí, yo a nivel personal, yo digo, eso sí, hice una pausa y establecí primero mis prioridades. Y esas prioridades vi que tenía cosas muy desalineadas, o sea, totalmente desalineadas, perdón. Número uno, me hice fortalecer mi relación con Dios. Número dos, fortalecer la relación con mi familia, que fue fundamental para mí. Yo tenía todo, era mucho el trabajo, desde 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, cuando hay un área desequilibrada en la vida nuestra, las demás están desequilibradas. Otra prioridad que tuve que hacer, espiritual, en relaciones con mi familia, y en la parte de las finanzas. En las finanzas, bueno, hay cosas que hay que ajustar ahora. Hay gastos que no son prioritarios, hay gastos que sí, y me están revelando cómo yo estaba manejando mi economía. Entonces, ese tipo de acto, de reflexión y de ver qué estamos haciendo, hay que unirnos con la familia, me volvió a la base como tal, y eso me permitió reinventarme, desaprender, reaprender. Y imagínense hoy como un entorno que estamos. Yo hace como un año, dos años atrás, empecé a dar capacitaciones virtuales y hacer asesoría de forma virtual con clientes. Esto me ha permitido ahora que eso aumente, pero hace unos años atrás no lo vivía así. Y la otra fue la parte de la iniciativa, bueno, en vez de cómo pienso, es el desarrollo personal. La mentalidad positiva es fundamental en este caso. Positivos. Es motivarse, porque el diálogo interno va a ser negativo. Va a decir, no se puede, no hay esperanza, ya no hay forma, ya no hay clientes, ya no tengo ingresos, ya no hay ventas, ya no puedo salir. O sea, esta parte fundamental es la del pensamiento positivo. No es fácil, porque cuando yo me digo, no, si va a ser posible, tengo como un autosabotaje interno que me digo, ah, no, pues solo usted sabe, esto no va a pasar, esto va a ser su catástrofe, hasta aquí usted llegó. Entonces, cómo yo alimento es, bueno, ¿qué estoy viendo en televisión? ¿Qué estoy leyendo? ¿Con qué personas estoy conversando? Entre más negativo sea lo que yo estoy viendo, estoy leyendo, estoy conversando, esto es como una sintonía de radio, ¿verdad? Si a mí me encanta escuchar música pop o suavecita, romántica, nunca me va a salir una canción de esas en una emisora de puro reggaetón. Yo tengo que alinear la frecuencia positiva para que pueda estar en la línea de innovación y de crear. Entonces, cuando yo quiero innovar, tener nuevas ideas y ver cómo hago, aquí donde estoy ahorita, tengo que sintonizarme con eso. ¿Cómo es la sintonía? Con pensamiento positivo. No hay otra manera y ese pensamiento positivo viene lo que escucho, lo que veo y con quién converso. Ahora, yo digo, si va a haber televisión, bueno, vea programas como estos que están motivando. Ustedes han puesto, he visto momentos, unas biografías importantísimas de personas que han logrado películas que sean motivadoras y que vean cómo la gente logró salir adelante, pero no ver cosas como, mami, la pandemia tal, porque esas cosas me van a llevar a qué? Entonces sí, a ponerme en la frecuencia negativa y en frecuencia negativa la mente se cierra y una mente cerrada no puede crear. Una mente negativa se cierra y hay imposibilidad de crear. Una mente positiva se abierta, se abre y hay una gran creatividad que se abre. Entonces, vea qué cosa más linda, alineamos la frecuencia, estamos hablando de mentalidad positiva y esa mentalidad positiva abre la mente y al abrir la mente se maximiza la innovación, la creatividad y de eso el paso fundamental al final, que es la acción. Porque nada sea ahora, aunque tenga muy buenas ideas y cómo hacer las cosas, sino también la acción. Entonces, vamos con pensamiento positivo, con quién hablo, qué leo, qué escucho y qué veo y con quién estoy compartiendo. Ahora tenemos, bueno, YouTube, programas como esto, películas que nos pueden motivar mucho en ese tiempo y hacer un inventario de mis recursos, qué tengo yo, qué puedo dar, qué me puede ser diferente en este tiempo. Y yo siempre recomiendo a las personas, también he salido de crisis antes, ¿cómo lo hice antes? Entonces, me siento y más de eso yo le pondría como que se haga una pregunta, ¿qué he hecho en situaciones similares? O sea, de adversidad, no tal vez todo el entorno que tenemos de una enfermedad, porque ni se ve lo que tenemos ahí, pero sí tenemos situaciones difíciles. Y otro ejercicio que recomiendo muchísimo también es, ¿qué personas me inspiran? ¿Qué personas en mi familia me inspiran? Por ejemplo, yo hice ese ejercicio cuando yo quedé desempleada y yo recuerdo, tengo a mis dos abuelitas. Tengo una abuelita que quedó viva de los 42 años, con ocho hijos, sin siquiera estudiar, o sea, era ama de casa. Y esa señora de 42 años sacó adelante ocho hijos sin estudio académico, solamente con los recursos que ella tenía. La otra, con 44 años, también queda sola, con siete mujeres y un varón en San José, todavía uno tenía una parte rural, el otro era en San José, y sacó adelante también a esos ocho hijos. Entonces, tenemos un legado de conocimiento en lo que es entre la adversidad, cómo llevar esos retos, en esas personas que yo admiro, que yo tengo ahí cerca de mi casa, en el caso mío eran mis abuelitas. Si veo eso, pues, puedo decir a mi mamá y mi papá, que ha sido un legado, que hoy están ahí también, hoy están vivos. Mi papá va a cumplir 87 años, mi mamá 71, y doy gracias a Dios por ese legado de perseverancia a través de toda adversidad. Dice, dice Napoleon Hill, me encanta que dice que toda semilla de dolor, de fracaso, de adversidad, trae consigo la semilla de un bien igual o mayor. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Vaya querida! Toda semilla de fracaso, de dolor, de adversidad, trae consigo la semilla de un bien igual o mayor. Es difícil ver eso en estos momentos, pero si yo pongo en esa frecuencia de estar positivo, de ver que me alimento, decir, esto pasará, yo sé que esto pasará, yo sé que hay familias que están viviendo dolor ahora, que están viviendo escasez, pero cuando tiene fecha de caducidad, esto va a pasar y esto nos ayuda a estar en unidad. No vivir con ese exceso de futuro porque nos va a dar ansiedad, ese exceso de pasado porque podemos caer en depresión y estar en el presente un día a la vez. ¿Cómo vivir en hogar? Eso nos ha enseñado ahora. ¿Cómo vivir en hogar? ¿Cómo compartir? Estaba con mi hijo y me estaba compartiendo con los tres niños y me decía, me siento que me voy a volver loco. Porque no se ha acostumbrado a tener todo el tiempo, eso es que la mamá y el bebé quiere estar siempre ahí. Entonces esto, estamos viviendo un cambio totalmente y si vemos lo mejor, podemos establecer de estas paustas que estamos hablando, el pensamiento positivo de priorizar en el área de mi familia, de mis relaciones, de mis finanzas y en el área también de la iniciativa y de la creatividad. Teniendo como mente ahora que esto ya el pasado nos confirma, nos reafirma que podemos salir adelante juntos. Para ir terminando, doña Leticia, ¿recomendaciones al final? Bueno, la principal recomendación que yo les digo ahorita, bueno, número uno, dará a acatar todo lo que nos están dando nuestros, mirá, el Ministerio de Salud. Eso es muy importante, las recomendaciones por parte del Ministerio de Salud, pero ¿cómo cuesta con alguna gente? Claro, claro, eso refleja, yo pienso que es parte igual lo que refleja nuestro carácter. En esto, y tenemos países que no han hecho caso, ¿verdad? Podemos ver el caso de Italia y otros y vemos las consecuencias nefastas en la cantidad de personas, porque eso nunca va a ser una buena noticia, saber que murió una persona, que murió un familiar. Entonces, número uno, respetar y acatar todo lo que nos están dando, ¿verdad? Número dos, principalmente lo que yo les digo es entrar en este momento de reflexión, este momento de que siempre decimos no tengo tiempo, no tengo tiempo para estar con la familia, no tengo tiempo para leer un libro, no tengo tiempo para empezar mi negocio, que siempre lo he querido. Mucha gente está empleada, siempre ha dicho, no tengo tiempo, para. Bueno, ahora sí tiene tiempo. Aquí le podemos dar herramientas para que pueda tener el tiempo y empiece a diseñar también su negocio, porque esto va a pasar, yo estoy segura que esto va a pasar, y nos da dando la oportunidad de estar preparados para cuando pase, porque todo peor todavía no ha pasado. Ahorita estamos en el impacto en el momento de la crisis, pero cuando ya pasó y cuando empieza a reestructurarse la cosa, vamos a ver, muchas empresas van a ver que no necesitaban los edificios que tenía, van a ver que se puede hacer entrevistas por medio de internet, ya no necesito todo el departamento, tal vez, de recursos humanos y todo lo que tenía ahí, no necesito el nivel de recursos humanos que yo tenía. Entonces, está dando un cambio estructural en activos financieros, en activos físicos, que se están dando cuenta que ya no eran necesarios. ¿Por qué? Porque ya antes, por ejemplo, una amiga en Chile decía que el teletrabajo en Chile nunca se había aprobado, no se había aprobado por ley. Pasó esto y se aprobó la siguiente semana. En Costa Rica ya está el teletrabajo aprobado, pero muchas empresas no lo estaban practicando, solo algunas transnacionales. Ahora, la mayoría de empresas mandó la gente a teletrabajo en los servicios que sí se puede dar teletrabajo. Entonces, ya vieron, ya está cambiando eso. Ese teletrabajo va a tener una reducción de costos, esa reducción de costos va a tener otras implicaciones y va a abrir una oportunidad de emprendimiento. Entonces, sí ya hay cambios que, esto es ahorita, porque estamos como en la pausa y qué se va a hacer y qué viene, y el cambio en la educación. Ahí van a haber universidades que si no tenían la metodología virtual, la tienen que diseñar, la tienen que aplicar porque va a seguir y esto va a seguir. Entonces, sí habrá esas oportunidades, pero el que no se adapta va quedando. Yo me acuerdo como cuando empezaron las computadoras. Tenía compañeras que nunca había dado computadoras y decían, eso es del diablo, usemos las máquinas de escribir, es todo eso. Entonces, volvemos al punto que hablamos, acatar las medidas, ver el cambio como viene y a tener esa mentalidad positiva con estableciendo las prioridades y en base a las prioridades también, bueno, hacer fluir la iniciativa por medio de, en este caso, de proyectos, de ideas, principalmente de acciones. La señora Tizia ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Ahí la estaremos invitando para que sigamos conversando. Creo que es un tema, sí, don Frankie, muchas gracias, porque es un tema que tenemos que empezar a dar herramientas a las personas que están en su casa, que nos están viendo, saber que estamos en un momento de transición muy duro, doloroso, y que podemos darle herramientas para crecer y para desarrollar. Ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.